¿Ves a irse los pies? ¿Ves a irse los pies? Está muerto, está muerto. Sí. Ah, ah. ¿Columna es de punto? Cuidado, columna de punto. Segundo de platos, ¿no? En piano, conmigo. Ya le tengo el de platos. Mírame la cámara de cero. Hay uno en roja. ¿La veis? Hay uno en rojas, sí. Hay uno en rojas. Que ha subido ya de rojas. Está arriba ya. Entiendo que por fumadores. Y debería estar el otro en piano. Yo te digo si va por Hats nueva o entra a punto. Ah, mira. Un platino 2 juegue con un champion. Si se llaman 1500 puntos de diferencia. El otro día jugamos contra un champion. Y era... Platino 3, ¿no? David o algo así. No, no entiendo. Talgarilla. ¿No eran 1000 puntos de diferencia los que se podían jugar? Sí, pero bueno. Ya sabes. A veces me llevo algunos yo. Si se caí. Están en mini bakery. En pasillo no hay nadie, Miguel. Vale. En rojas no lo sé, eh. Que gilipollas, sí, sí. Yo voy a intentar quitar algo. Joder. En ping. Shotgun, shotgun. Ay, perdón, perdón. Es que, tío, estoy drogado. Perdón. Mierda. El motor. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Ah, bueno. ¿Me rompes el motor? No. Vale, Jagger está en punto. No, no, no. Ya puseo yo, dejadme a mí. Eh, lo tenéis aquí a la izquierda. He tumbado, está tumbado el caído, eh. Sí, una a la izquierda. Detrás tuyo. Otro más, sí. Una a la izquierda, otra más a la izquierda. Oh. Vale. Qué buena. Qué buena. Chavales, venga. Es como buena, chicos. Me había quedado sin munición, tío. Buena, no sé quién ha venido ahí a molestar conmigo. De loc. Qué le pasa? Qué le pasa a ese. Qué le ocurre? ¿Quién me ha quitado la cámara que lo mato? ¿Dónde qué? Je 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 je. ¿Eh? No ha sonado el francotirador de Cali, eso, eh. Ha sido para la secundaria. Cuatro sobres y todos han sido puntos de batalla. ¿A dónde vas? Yo, a barrer de arriba, que no me fío. Vamos a brichear. ¿Te echo? Ah, techo. Yo creí que íbamos a brichear por atrás. Pero vamos, si necesitamos brichear, eh. ¿Pero lo habéis droneado? Sí Sí, ¿no? ¡Planta superior, Caveira! ¡Planta superior, Caveira! ¡Está aquí en goctel! ¡Voy! ¡Va para Barra! ¡Está por Barra! ¡Está de salir de las plantas! ¡Muerta! ¡Uff! Como vea la repetición se va a cagar en mi suprisima madre ¿Tienes Clemour? Sí, estoy poniendo Clemour No, ahí se va a curar, es una Thunder Ok, ok Just question, no subspecies Ah, no, no se acabé ¡Upa! ¡Estás muy feliz! ¿Nubuji, Bakery? Vale, muerta Aruni Vale, muerta Aruni A ver... Freezer 1 Vale, último Freezer, último Freezer Uy, rápido, rápido, que se han caído dos ¿Han caído dos? ¿Han caído dos? ¿Han tirado? No sé... Ah, Candy, hay que hacerle la sombra alrededor para que no se mueve, ¿eh? Enrique, ¿qué te parece? Ya, ya, eh... joder Estaba viendo su... Estaba viendo su... su track Estabas viendo mi gran esperto ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¿Qué te pasao? Me jodí a Nicolás Tú siempre jodiendo a Nicolás No sé, ahora que... Nicolás, ¿qué opinas sobre esa ofensa? Joder Eh, no, no pasa nada No sé que me ha jodido, pero... Una... ha entrado justo un dron y lo he roto cuando lo ha capturado Ah, ¿pero qué? ¿Pasa eso a mí? ¿Mi personaje puede coger drones? ¡Jajaja! ¡Este juego no va solo a disparar! ¡Jajaja! ¡Much! 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 Me voy a meter ese palo por el culo ¿Yach? 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 ¿Radiación? Eh... Ya, ya, ya... Dilo... Dilo en español, mi rey, no te preocupes ¿Qué? ¿Qué francés? You are French Yeah Uh, la la... Si, si... Si, si... Se le nota la Zen... 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 Si, si... Mira, veis esta... Esta Arunic ha puesto... Esta Zami... Mira, voy a aprovechar... La Zami del Kiri... Para hacerme un spot Pues es francés, pero para ser francés... Eh, choneles están... En rojas... En rojas estaban pritchando... Reventarle a balazos... El Ace... Con piques... Eh, Nico, tienes un drone de Twitch... Si, si, no... El... Un Flores... En la... Claraboya... No, Blancas... Tío... Joder, que tarde... Lo ha hecho, macho... Se tiró uno a roja... ¿Cómo no habéis dado el juego de que me han disparado? ¿Para qué va a dar silenciador? Qué guarro eres... ¿Dónde vas, Nicolás? Le sale bien... Y le saldrá bien dos veces... ¡Dale, corre, corre por él! ¡Corre por él! ¡Nico! ¿Por qué no has corrido a por él, perro? Que se tiene que desenganchado del rapper... Ya, es que no sé... Digo, a ver si se ha tirado algo... No sé, no sé... Espera, le saldrá... ¡Ya, ya! ¡Hay uno por debajo! ¡Duna, Sanchencho! ¡Hay uno por debajo! Representando a la corguña... Cuidado, Blancas, eh... Wait, wait, Sirs... Downsers... Qué fool... Estoy mirando a Blancas, ¿no? Ah, se te la va a pegar... Joder, qué roja es... En the bridge of redsters... No sé, la brecha de red... Entra... What the fuck? Ahí abajo, ¿tiene uno? Está subiendo... Está subiendo... Está subiendo... No sé por dónde... Hay uno en piano... Piano... Booth piano, Booth piano... Siete saludados, Angie... ¡Sorda! ¡Sorda! No te enteres... ¿Qué pasa? Línea... They have a Blanc, creo, ¿no? O piano... No... Freezer... Uno menos... Uno menos... No está... ¡Vamos, vamos! Imaginas a un cheater... Y comerte una... Una... ¡Tres bien! ¡Tres bien! Just do the feet, please... Oh... Do you like... ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Qué pena mentira está la gente de este juego! ¡Hijo! ¡Ay, que está aquí! A ver, explotas... Este... Eres penoso... Toma... ¡Joder! Ni gola ese, ¿eh? ¡Ah, venga! ¡Le dio gana! ¡Fuera! Me he puesto a comprar cheats... Twitch... Me muero porque no hay Jagger, tío... Me cago en Dios... Es que no hay puto Jagger... Estoy mal acostumbrado... ¡Ah, me puse, me puse! ¿Te va bien, tío? Me alegro... Que aquí... AutoVikeros... Que hablamos desde España... Oye, si disponéis de alguna información... ¿Quién no ha llovido, niña? En Bakery está la llana... No van las cosas mal, tío... Me alegro que esté todo guay... No tengo mal... ¡Argentín! Te mereces lo mejor, niño... Eso, tío... Van a brecha... A ver si vuelves... Bueno, no sé yo... Por acá... Remusix va... Bueno... Pues... Últimamente... Igual, mira... 60 de ping... 65 de ping... Jugando el de Madrid... Eh... Porque no se han movido de servidor... Muchas partidas basadas... 200 de ping... Hay crasheos... Esta season... Qué que sé, tío... En prep... Hay uno... Bakery... Ya sabes cada season... Fallo nuevo... Oye... Qué calor... Va a morir... Yana... Pleaser... Pleaser... Coño... Hostia... Un arreglo... ¡Vamos! 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 La Iana es mitad de... Viene del pasillo... Hallway... Yana... No... No... Bakery... Maybe... Pushing... 25... 25... Está en la ventana... Ahí... Está en la ventana... Creo que... Yo juraría que le escucho la ventana... Oye lo de la info... Yo diría que la derecha... Bueno... Nice... Nice... Bakery... GG chicos... Ha ganado... No sé que la lie... Pero ha ganado... No va a ver muy alto... La gana... Debería estar ganado... O sea... Ha ganado... Ha ganado... Ha ganado... GG... ¿Cómo se llama el presidente de Francia? Eh... Macron... Macron... Es que no sé decirle nada en Francia... No... F***... President... Le Pen es mejor... ¡Qué champion tío! ¡Hostia! ¡Hemos ganado el champion! ¡Vamos! ¡De loco! Sun fifty! ¡Daleあと! ¡Nos beep! ¡IP! Hemos ganado el equipo... Santo llamado elками... Un有沒有 llegar... Ud禮, tu fue... ¡Quieres queue he spoeló la pena! ¡Gracias!